Muy buenas noches, damas y caballeros, me llamo Miguel Carabaño Rubianes, alias el Chirli Pizarro Cazautor. Nacido en Pozuelo de Alarcón, Madrid, DNI 53621166. Mis padres viven en la calle Eustaquio Solga, el número 8, chalet 3, de Pozuelo de Alarcón. Yo actualmente, mi domicilio se encuentra en el metro de Urgell, el número 57. Cuarto primera de la calle Corrión. No tengo mascota, ni perro, ni gato, ni canario, ni urón, ni animal que se le parezca. Y lo más importante, 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 es que tengo un pésimo sentido del humor. Y un, y dos, y un, dos, tres, cuatro. Fueron pasando los años el mirarte y tus ojos me llaman a extraño. Solo quedan de noche, de fiesta, mañana, de blanco el beso de un amargo pasado. Y ahora ya, que atrás quedaran las noches de ansiedad, ahora ya que esta noche no veo donde está el coche, y me veo durmiendo en el suelo de algún descampado. Y un grito de impotencia, una isla desierta, un cristal que se estampa contra mi cabeza. Y el que es el salto más alto tiene siempre esperaduna. ¡Losa de mármol! Morder el asfalto, una caída mortal, un, dos, tres y... Música Sentenciado por olvidarme el guión en esta farsa de teatro Desfigurado como un cuadro pintado por tantas manos Y pasarme la noche en la calle besando el amargo papel Rapiñando los últimos ratos, los últimos restos de ayer Ahora ya, es que atrás quedará las noches de ansiedad Ahora ya, que no sé cómo frenarse con la generación del bote de cristal Y pam, 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 pam Si soy un monstruo, preciedad de miedo que ser el grupo de tu palacio de yelo y caminar Entre palabras de fuego, tormenta y silencio Cristales que se clavan en mi cara Diarro candente que se marca en mi espalda y se clava en mi frente Y yo sin cualquier planta o abandonado a mi suerte Y aunque se tiempen las rodillas hay que ser fuerte Solo por tocar el cielo o la punta de los dedos Navegar a la deriva el viento de frente Siempre, siempre esquivando la muerte Siempre, siempre esquivando la muerte Esquivando la muerte Siempre, siempre esquivando la muerte Siempre, siempre esquivando la muerte Y el aquí presente No es más que una fachada Una ruina Que refleja una Que huiste hacia la nao ¡Gracias! ¡Gracias!